Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar ¡Viva la libertad de expresión, madre de todas las libertades! Sí, amigas y amigos, la libertad de expresión está en peligro, no solo en México, sino en muchos países del mundo. ¿Cuántos periodistas han sido amenazados, asesinados, agraviados? Se aproxima la Tercera Cumbre Internacional de Periodistas, organizada por CONAP. Y un lugar te espera, el próximo 30 de noviembre al 2 de diciembre. Habrán conferencias, talleres y debates. La libertad de expresión es el eje motor que nos invita a participar en Valle de Bravo, Estado de México, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en la Tercera Cumbre Internacional de Periodistas. Tú tienes un lugar que te está esperando, allá nos vemos. La frase del día a reflexionar. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Soy de ustedes atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!